Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Elias González y estamos aquí en otra presentación de lo que tendría, digamos, que corresponder al segundo círculo de esta lectura colectiva que estamos haciendo del libro Perspectivas del Absoluto, Una aproximación místico-fenomenológica a las religiones de Javier Meloni. Es este libro, como saben, publicado por la editorial Herder y hemos estado aquí en el blog Amanecer acompañando un proceso de lectura a través de unos videos en el que ya hemos avanzado bastante. Ya tuvimos un video sobre todo lo que es los preámbulos, por decirlo así, que es la introducción, el prólogo, que en este libro se vuelve fundamental de comprender porque, digamos, son los que nos dan la clave de lectura para seguir leyendo todo el libro, lo que nos dan el marco interpretativo, etc. Entonces es fundamental que hayan leído el prólogo y la introducción. Y también ya hicimos un video sobre el primer círculo. Si se acordarán, Meloni nos presenta un esquema circular en donde va de hacia afuera hacia adentro, desde lo más general, histórico, las manifestaciones más materiales de cada una de las religiones que estamos estudiando, hacia adentro, poco a poco, hacia lo que sería el centro del cual todas las tradiciones beben en su diferenciación o en su diversidad. En ese sentido, pues les recomendamos, si no han visto alguno de los otros dos videos, que vayan aquí al blog Amanecer, a la lista de videos y van a poder encontrar estos dos videos. Repito, el que explica todo el marco y, digamos, toda la teoría, toda la filosofía que hay de fondo, que es el prólogo y la introducción, así como después el primer video donde vamos a elaborar el primer círculo. En esta ocasión, nos vamos a ir entonces a estudiar el segundo círculo y voy a compartir pantalla para conversar al respecto. Denme solamente un segundo para confirmar que todo está funcionando bien. Así es. Y volvemos entonces a esto. Bien. El segundo círculo, Javier Meloni lo titula el mundo imaginal y la imagen teofánica, aproximación simbólica. Es muy importante aquí subrayar que yo no les, como en los otros videos, pero particularmente en este, no voy a agotar todos los datos que menciona Meloni, lo cual sería, pues digamos, es mucho mejor que ustedes vayan directamente al texto. Entonces, estos videos, pues tratan de ser una ayuda para la lectura y no suplantar a la lectura, ¿no? Entonces, solamente voy a decir lo que considero como más importante, general, para comprender el argumento más hondo, digamos, y no las especificidades o los detalles. Sin embargo, en este segundo círculo entramos ya a otro nivel de dificultad para comprenderlo. Y esto me parece importante detenerme un momento para hablar al respecto, porque creo que la lectora, el lector que va ya a llegar a este plano, se va a dar cuenta, quizás, como yo caí en la cuenta, el propio Meloni nos va a decir que este segundo círculo es donde las religiones, las tradiciones espirituales son más exuberantes y diversas, ¿no? Y tiene que ver justamente porque estamos entrando a este mundo de lo imaginal, lo simbólico, lo mítico. Y en ese sentido, aquí es donde quizás vayas a sentir, tú, quien está escuchando este video, mayor familiaridad con la tradición que tú camines o con las que tú hayas conocido más en tu historia, con las que hayas tenido algún grado de aproximación y a lo mejor te suene totalmente extraño y ajeno aquellas tradiciones con las que no has tenido algún contacto, ¿no? Quizás en el primer círculo, que tiene que ver con el ámbito más material, más histórico, digamos, tiene mucho que ver con cultura general, ¿no? Cualquiera que haya estudiado, se haya interesado un poquito en las tradiciones religiosas, quizás poco encontró de nuevo. Además, es algo que podemos aproximarnos a un nivel, repito, meramente histórico. Por ejemplo, ah, pues, ¿quién fue el Siddhartha Gautama, Buda? Ah, pues, googleo y me dice cosas que ya dijimos en el anterior video. Bueno, Siddhartha Gautama fue un príncipe, etcétera, etcétera. Las cuatro verdades del budismo. Entonces, digamos que todo es mucho más accesible porque se trata de datos mucho más en el plano histórico y cuestiones por el estilo. Aquí ya nos estamos entrando, repito, a una dimensión que necesita de nosotras y de nosotros un atisbo de experiencia y al mismo tiempo de participación. Lo vamos a decir en unos momentos. Al símbolo no se le puede entender si no se participa de él. En ese mismo sentido, aquí, repito, quizás la dificultad, tanto en el video como en la lectura, será que a lo mejor no tenemos esa participación, no hemos experimentado, no hemos compartido el horizonte de sentido de todas estas tradiciones. Y por lo tanto, yo les invito a que presten atención a su sensibilidad y ver cómo estamos más cerca de aquello que hemos experimentado y que hemos conocido un poco, no solamente a nivel racional, sino sobre todo a nivel experiencial de coparticipación. Es decir, aquellos símbolos o mitos que están presentes en nuestras vidas de alguna u otra manera. Y cómo hay distancia, incluso incomprensión en el sentido de qué demonios es eso, con aquellas tradiciones con las que no hemos tenido ningún acercamiento o cuyo acercamiento ha sido muy superficial, ¿no? Vamos, pues, entonces a dar inicio con este segundo círculo. Repito, estamos ante la dimensión de lo arquetípico, de lo mítico, de lo imaginal. Aquí pongo, pues, algunas imágenes que quieren referir, pues, a esta dimensión, ¿no? Como estas imágenes griegas, estas imágenes budistas, que tienen que ver con eso, ¿no? Lo vamos a ir viendo a continuación. Después del primer círculo, por lo tanto, ya nos vamos a ir adentrando a dimensiones más ondas. Y en ese sentido, lo que vamos a intentar aproximarnos, o de la manera en que vamos a intentar aproximarnos, es yendo más allá de estas posiciones reduccionistas que interpretan todo el mundo de lo mítico, de lo arquetípico, de lo imaginal, de lo simbólico, como meras proyecciones del inconsciente o meras proyecciones del ego, ¿no? Como, digamos, desde un punto muy cientificista, que también puede ser constructivista. Es decir, que solamente ve, ah, pues, claro, ¿no? Como estas tradiciones vivían en el desierto, entonces se refiere a que la división cielo e infierno viene de que el horizonte del desierto se divide muy fácilmente entre el cielo y la tierra, porque todo es plano y los colores. O sea, como si todo dependiera meramente de una construcción social o psicológica, ¿no? Como, ah, pues, claro, ¿no? Esta persona cree en Dios Padre porque tiene problemas con su papá, ¿no? Un sentido muy reduccionista de ciertas interpretaciones psicoanalíticas, por ejemplo, ¿no? Que las hay más profundas, ¿no? Pero esto lo vamos a ver a continuación, de hecho, ¿no? Pero ese tipo de reduccionismos no los vamos, o sea, vamos a ir más allá de ellos y vamos a contemplar, ¿no? Vamos a darnos cuenta de que todo este mundo imaginal, de que todo este mundo simbólico arquetípico no se reduce meramente al ámbito de lo psicológico, ¿no? De la psique humana, incluso individual, coparticipa esta psique con una cierta alteridad, una cierta trascendencia, y así es como operan estos. Los vamos a ir viendo y vamos a ir subrayando esta dimensión o estas características. No tiene que quedar claro desde ahora, pero vamos a irlo viendo. Habría que empezar distinguiendo lo que es el signo de lo que es el símbolo. Esta distinción ejemplifica muy bien lo que acabo de decir. Por ejemplo, un signo tiene como característica principal que es una configuración que parte de haberse puesto de acuerdo una serie de personas, ¿no? Es decir, es meramente contractual. Bueno, el ejemplo que a mí me gusta poner sobre la mesa es el del semáforo. Si ahorita les pongo esto, van a entenderlo perfectamente, porque creo que todas y todos quienes están viendo este video estarían de acuerdo con este símbolo, ¿no? En donde inmediatamente, sin necesidad de que aparezcan las flechas y, digamos, las palabras interpretando cada uno de los colores del semáforo, diríamos, claro, rojo es detenerse, el amarillo es prevención y el verde es el iniciar marcha o el siga, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si hiciéramos lo siguiente, no? Si cerramos o quitamos estas interpretaciones y las cambiamos al azar y decimos que el rojo es prevención, que el amarillo es iniciar marcha o siga y el verde es detenerse. Entonces, ¿habría algo en estos colores que nos impidieran eso? La respuesta es no. Así como, digamos, un poco azarosamente elegimos que los colores del semáforo significan esas cosas, el día de mañana podría venir un tirano y decir, no, ¿saben qué? Solamente porque lo digo yo, de mañana en adelante, el color rojo de los semáforos significa prevención, el verde marcha y el, digo, el verde detenerse y el amarillo iniciar marcha. Y no hay nada que podamos hacer al respecto, quizás los primeros días, incluso semanas, meses y quizás años, va a haber un montón de accidentes de tráfico y se va a volver loco los conductores de automóviles. Sin embargo, les aseguro que a partir de algunos años, de algunos ya de prácticas y que se nos vaya metiendo en la cabeza, quizás después de dos o tres generaciones, hasta nos olvidemos que en algún momento el rojo significó alto, el amarillo prevención y el verde marcha, sino que vamos ya a interpretarlos de esta nueva manera. ¿Por qué? Porque esto es un signo que es totalmente un acuerdo social y simplemente se basa por medio de la costumbre y nos podemos acostumbrar a nuevas interpretaciones de mismos signos. Algo totalmente distinto sucede con el símbolo. Para poder comprender el símbolo, tú tienes que participar en el símbolo. Y aquí voy a poner dos ejemplos. Uno es, por ejemplo, el símbolo de la lechuza, en este caso con una llave. Este es un dibujo algo moderno, pero de una simbología celta, ¿no? En donde la lechuza significa sabiduría. Y bueno, el tema de la llave también nos refiere inmediatamente a una apertura. Entonces, si se dan cuenta, hay algo que no quiero decir objetivo, pero sí que está, y lo vamos a ver en su momento, que forma parte de una suerte de inconsciente social, forma parte de algo que trasciende a mis propias proyecciones. Y hay algo en el propio símbolo que me refiere a aquello que estoy experimentando, ¿no? La lechuza, digamos, se relaciona con la sabiduría, no meramente en un sentido casual, contractual, que se pusieron de acuerdo un montón de gente. De ahora en adelante, lechuza va a significar, va a ser un signo de sabiduría. No, la lechuza es un símbolo porque la lechuza tiene grandes ojos, porque la ves y de cierta manera transmite cierta apatella, ¿no? Cierta imperturbabilidad, ¿no? En ese sentido, pues, nos está como refiriendo la propia lechuza a cierta sabiduría. Lo mismo la llave, ¿no? La apertura de cosas. Entonces, el otro ejemplo que puse, que son unas estratos, una fotografía de un pedazo de una ruina del periodo clásico en Mesoamérica, o en el Anáhuac, que es Quetzalcóatl, ¿no? O sea, no quise poner un símbolo de Quetzalcóatl dibujado, sino, por ejemplo, esto que aparece en las pirámides. Ustedes saben, bueno, Quetzalcóatl es la unión entre un Quetzal y una serpiente, ¿no? Quetzalcóatl, Coatl significa serpiente en náhuatl, y simboliza la unión entre lo espiritual, el Quetzal y la materia, ¿no? Hay algo en estos mismos símbolos que lo refiere, ¿no? La serpiente se arrastra, el Quetzal vuela. Sin embargo, al mismo tiempo, pues hay que participar de esta experiencia y no interpretar, por ejemplo, que Quetzalcóatl es un dios, que es un señor, porque en realidad es una figura, es un símbolo filosófico que significa la unión entre el espíritu y la materia, ¿no? Entonces, esos son símbolos que hay que coparticipar para poderlos experimentar y comprender más allá del mero lenguaje racional. Bueno, nos va, Javier Meloni, a continuación, va a recuperar tres personajes. El primero de estos es Gilbert Durand, que, bueno, estuvo en la Tierra en esos años, y lo recupera para hablar del ámbito de lo imaginativo. Este pensador recupera lo imaginativo, la imaginación como el vínculo entre el cuerpo y el espíritu, entre lo visible y lo invisible, si así lo quieren ver. El objetivo, o mejor dicho, la función que tiene la imaginación es que tiene la capacidad simbólica y que nos ayuda a escapar de las interpretaciones unidimensionales. Es decir, la imaginación nos abre a una polifonía de interpretaciones, ¿no? Al mismo tiempo sustrae el tiempo, ¿no? Recuerden, aquí estamos justo en el ámbito de la imaginación. Es ese ámbito de las distintas tradiciones que apelan a símbolos, a sueños, a visiones, mitologías, ¿no? Eso es lo que estamos ahorita viendo y que vamos a ver en cada una de las tradiciones que en el libro de Meloni está estudiando. Entonces, vuelvo, las imágenes nos sustraen en el tiempo a través de la memoria y hacen que en el presente esté también el pasado y el futuro. Las imágenes de la imaginación, aunque suene tautológico, provienen de nuestra interacción con el entorno. No son meramente creadas. O sea, la imaginación se vale de una suerte, digamos, de bagaje que viene de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, si imaginamos un árbol, es por la capacidad o la experiencia que hemos tenido de los árboles que hemos experimentado. Al mismo tiempo, no son meramente individualistas, sino que son la imaginación, tiende a ser siempre grupal, comunitaria, es decir, es cultural. Las propias culturas son las que te posibilitan una cierta gama imaginativa. Con esto es muy importante, y aquí hago un paréntesis, ¿no? ¿Por qué creen que un místico cristiano ve, o mística, en sus visiones, pues ve a Jesús, a María, y no se pone, por ejemplo, que se le aparezca un Buda o no se le aparece Quetzalcóatl mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está en una cierta cultura y está determinada por esa imaginación y es a través de esos insumos que va a vivir también el nivel arquetípico de su propia tradición. Por otro lado, está el nivel imaginario, donde en el libro Meloni dialoga con Gustav Jung, ¿no? Este famoso psicoanalista, es un poco lo que les decía, que va más allá, ¿no? O sea, que el psicoanálisis puede, digamos, también recuperar interpretaciones más profundas. Y aquí nos estoy citando directamente a Meloni, dice, los arquetipos son las formas dinámicas, las estructuras que organizan las imágenes, que sobrepasan las concreciones individuales, biográficas, regionales y grupales, ¿no? Es este inconsciente colectivo. Por supuesto, alguien que tenga mayor conocimiento de la obra de Jung podría profundizarnos en lo que son los arquetipos jungianos. Aquí no lo haré en este momento porque no es el tema. Hay que entenderlo meramente como estas formas del inconsciente colectivo que están presentes, pero que sobrepasan el mero ámbito de lo individual, que sí tiene que ver con eso, pero que también es colectivo y por eso es un arquetipo, ¿no? Porque es compartido. Es, por lo tanto, transconsciente. Se manifiesta en la psique individual, pero son colectivos, no son proyecciones del yo. Es decir, o sea, con esto, ¿qué queremos decir? Que todas las mitologías, todos los símbolos religiosos, no es que se haya sentado un señor o una señora y dijo, ah, pues de aquí en adelante voy a dibujar, me voy a inventar a Quetzalcóatl, me voy a inventar a Zeus, me voy a inventar a Afrodita, me voy a inventar X o Y, y entonces ya todo el mundo me cree. No, o sea, no sucede así, son colectivos, pero tampoco son colectivos en el sentido de que entonces ya no es el individuo que se inventó algo, sino que tampoco es un colectivo de personas que se sentaron a decidir de qué color son los colores del semáforo y qué significan, ¿no? Eso es un signo y eso sí es colectivo meramente contractual. Sin embargo, los símbolos, los arquetipos, los inconscientes colectivos tienen, ya lo decía yo, esta alteridad, esta trascendencia. Se coparticipa y entonces se va, digamos, haciendo colectivo a través de una experiencia compartida desde una dimensión, y esto es lo que las tradiciones nos dicen, digamos, trascendente, otro nivel, otra dimensión, pero no como otro mundo, sino otra profundidad de la realidad. En ese sentido, los símbolos siempre nos lanzan más allá de sí mismos, no agotan lo que significan. Aquí el ejemplo, o el mejor ejemplo que se me viene a la mente es el icono cristiano, particularmente del cristianismo ortodoxo, el ruso, griego, oriental, digamos, que es justamente aquellas pinturas, que tienen todo un proceso espiritual para realizarlas, y que tienen ciertos colores y ciertas formas que no son nada realistas, porque justamente desde la fe se considera que así es como nos mira Dios, así sería la imagen como aparecería bajo los ojos de Dios, y el icono te transporta más allá de sí mismo. Esa es la diferencia con el ídolo. El ídolo tiende a encapsularnos en la materialidad de la imagen, mientras que el icono te transporta, te catapulta hacia el misterio, y en ese sentido es solo un vehículo. Y eso es un poco también lo que, digamos, estaríamos hablando de esta dimensión. Finalmente recupera un tercer autor, Javier Meloni, que es el de Henry Corbyn, para el mundo imaginal. Corbyn es quizás, pues de los más importantes pensadores que dialogan con el islam, y eso es, digamos, quien quiera profundizar en la tradición islámica, es uno de los lectores, digo, autores que habría que leer. Él nos dice que sin imagen no hay revelación, y esto es muy importante, que toda revelación, que toda manifestación del misterio, siempre pasa a través de una imagen, de una manifestación concreta. Nunca es la no forma absoluta, por lo menos no en este círculo, en este nivel. Toda manifestación se da siempre a partir de un correlacto imaginal, etcétera. En ese sentido, las imágenes vehiculan la presencia, dice Meloni, son presenciaciones, que este, creo yo, pues es uno de sus aportaciones, este concepto, ¿no? Las imágenes son presenciaciones de la presencia, ¿no? Con mayúscula. En ese sentido, el mundo imaginal se coloca como un intermedio entre lo sensible y lo espiritual, ¿no? Es decir, ya vimos en el primer círculo lo sensible, ¿no? Las concretizaciones históricas, los contextos geopolíticos, económicos, en que cada tradición nació, y con la cual se relaciona con el misterio y surge cada una de las tradiciones, pero este es un nivel un poco más profundo, que si bien todavía no es el tercer círculo o el centro de cada tradición, pero es como este preámbulo de comunicación con eso espiritual en este plano. Este plano, este segundo círculo, no está situado, sino que es situativo, es decir, sitúa a la persona y al colectivo en un nuevo campo de significado. Esto es importante, porque no estamos hablando que entonces, digamos, estas imágenes, este mundo está como en una suerte de cuarto cielo, en una sexta quinta morada, está en cierto grado del inconsciente, está en el demiurgo, solo por citar algunas nociones de distintas tradiciones, no está en ningún lugar, sino que nos hace estar en un lugar. Eso, por ejemplo, sería lo que Raymond Panikar habla de una cultura, por eso una cultura es simbólica, porque se mueve, es el mitos de un pueblo, y no es que esté en un lugar, la cultura es aquí la cultura, sino que la cultura sin estar en ningún lugar sitúa a las personas que viven esa cultura en un horizonte, en un paradigma, etcétera, etcétera, y eso es lo que hace el mundo imaginal. Cuando es compartido, que siempre lo es, nos sitúa en una manera de experimentar el misterio muy particular y no otra. En ese sentido, lo imaginal está directamente relacionado con los moldes de cada religión, ¿no? Y eso ya es lo que decíamos hace un momento, ¿no? El místico, la amistad cristiana, lo más probable es que en el mundo imaginal se relacione con el Evangelio, la figura de Cristo, la cruz, el Espíritu Santo, la Virgen, los santos y las santas, la iglesia, etcétera, etcétera, porque es el mundo imaginal y se va a ir transformando, va evolucionando, por supuesto, pero aún así avanza desde cierto lugar, ¿no? Lo mismo con cada una de las tradiciones y se van moldeando a partir de la manifestación de cada tradición. Aquí, ya como final de este preámbulo que nos ofrece Javier Meloni anterior a aquí ya a borde cada una de las tradiciones, nos ofrece una pequeña reflexión sobre los sentidos espirituales, que es un término muy cristiano, pero que también aparece en otras tradiciones. En el cristianismo, pues Meloni cita a Orígenes, a Vagro Póntico, a Agustín, a Ramón Lul. Básicamente, los sentidos espirituales, si bien, digamos, la concepción o la definición no va a ser idéntica ni en cada uno de estos cuatro místicos, ni en todos los místicos, y habrá diferencias entre ellos y entre cada una de las tradiciones, así resumiéndolo, simplemente habría que decir que de los sentidos físicos pasamos a un sentido interno que es el que posibilita este encuentro con lo divino, con el misterio, y se llama sentidos espirituales porque tampoco es que estén totalmente desenraizados de los sentidos físicos, corporales, por eso se habla de los ojos del espíritu, los ojos del alma, el tacto espiritual, el gusto espiritual, porque podríamos decir que es, y así se menciona, es una facultad que podemos cultivar para percibir a Dios, al misterio, como lo llamemos, pero que forma parte de un proceso mistagógico, místico y ascético en la que los sentidos corporales poco a poco se van purgando hasta que, digamos, pasan a la capacidad de percibir lo más útil que sería lo espiritual porque ya no está tan anclado en la inmediatez o en lo burdo de, digamos, del diario vivir. Eso no significa que dejamos de sentir con los sentidos ni que tendríamos que apagarlos. Algunas tradiciones dirán que sí, yo soy más de la opinión de que más bien a través de la purificación de nuestros sentidos corporales, poco a poco el mundo interior se va despertando y vamos sintiendo también lo que hay adentro, que ya hemos visto que esto de adentro y afuera son palabras, porque no está situado sino que nos sitúa, pero sí, por lo menos en esta noción de que no es meramente esta exterioridad sentida con el olfato, el oído, el gusto, el tacto, la vista, sino que ya sentimos niveles de realidad más sutil a través de esta purificación y eso se llaman los sentidos espirituales y corresponden a este segundo círculo. Pues bien, hasta aquí llegamos entonces con este preámbulo y ahora, bueno, perdón, hay todavía un poco más y que me parece importante rescatar estas dos frases que creo que resumen un poco lo que hemos dicho hasta ahora. Ya vamos a entrar a cada una de las tradiciones, pero antes quiero citarles estos dos. Dice Meloni que este imaginario recoge las proyecciones de los temores y anhelos de cada cultura y cada religión y por otro lado condensa imágenes que tienen la función de hacer de pasaje entre un plano y otro. Cada religión dispone de su propio legado iconográfico. Las religiones son ordenadoras de sentido y orientadoras de dirección. A través de su iconografía convocan la información dispersa de los sentidos, el mundo cambiante de lo emocional y la fragmentación de la razón. Creo que es un resumen de lo que ya dijimos, condensan, recogen estas proyecciones que no son meramente individuales ni colectivas, son individuales, son colectivas, pero que también hay esta alteridad trascendente que es la siguiente frase. Cada religión constela su imaginario a partir de su núcleo revelatorio fundante por el que avanza hacia el centro. Es decir, esta revelación que viene del centro de cada tradición es la que también funda el imaginario que podríamos decir que el imaginario es esta combinación, hacer este punto intermedio, este pasaje entre el primero y el tercer círculo, pues justamente el segundo círculo pues viene siendo la unión o no la unión sino que es de lo material cómo se va espiritualizando y cómo lo espiritual se va materializando también en ese sentido. Ahora sí, entremos entonces a la a un poquito cada una de las tradiciones. Esto, repito, lo voy a decir muy de manera general, creo que lo más importante era todo lo anterior y estos son solo ejemplos para poderlos entender. Meloni, como ya lo repetí en otras ocasiones, suele quedarse algo corto en esta parte de los pueblos aborígenes y con gustar razón porque no son las tradiciones que ha tenido más cerca y sin embargo creo que es muy valioso lo que recupera. Yo aquí les pongo una imagen del pueblo guirrarica que es uno de los pueblos originarios de México y por ejemplo lo que ven ustedes abajo son los peyotes. Esto es el peyote, el jícuri, la digamos la planta de visión que ellos tienen de donde surge el tamatsiparitzica, el venado azul que está aquí siendo también la divinidad solar, las divinidades, hay serpientes, bueno, esto águila y serpiente ya es un poquito la mexicanidad, aquí hay un chamán que está haciendo este canto y que está guiando la ceremonia, está el maíz, así como los rayos y los montes. Si se dan cuenta pues esto son visiones a través del jícuri y que por lo tanto pues representan todo este mundo imaginal de en este caso el pueblo guirraritari. Los pueblos originarios en general nos hablan de otros mundos, el mundo de los espíritus, el mundo de los ancestros, algunos rescatando simplemente una figura de uno de los pueblos originarios de América del Norte le llaman también los tótems, también la dimensión del tótem, pero bueno, eso no es común a todas las tradiciones originarias. Otra noción por ejemplo de tradiciones del norte, esto que le llaman la búsqueda de visión o la vision quest, que es irte al monte o al campo o a algún lugar natural, tú solo sin comida ni agua buscando visión, aquí creo que una de las palabras claves son visión, porque justamente se apela a los estados aumentados de conciencia y creo que esto es importante y me parece genial que Meloni lo mencione así, no como estado alterado de conciencia, porque eso significa como, pues sí, a eso se refiere las alucinaciones que ahí les pongo, no son alucinaciones, es un estado aumentado de conciencia, es mayor conciencia, por ejemplo, las plantas, los sueños, la enfermedad, pero también las danzas rituales y todo eso apela a una amplitud de conciencia para poder captar estos niveles más sutiles de la realidad, los espíritus, los antepasados y en este caso hay una estrecha relación entre estos otros mundos y lo que podemos vivir a nivel de salud, de enfermedad, bienestar, malestar, es decir, nos podemos relacionar con estos espíritus, con estas dimensiones y a partir de ahí también influye en nuestra vida cotidiana que sería del primer círculo, por decirlo así. Después viene el judaísmo, ¿no? cuya, digamos, noción arquetípica gira mucho en torno a la figura angélica, que aquí es un dato interesante de cómo, por ejemplo, los ángeles en realidad se considera que vienen del mundo mesopotámico y asirio, no judío, pero cuando el pueblo judío estuvo en el exilio, retoma estas imágenes. Entonces, si bien cada mundo imaginal se va, ¿cómo se llama? lo que decíamos se moldea a partir de las propias tradiciones, eso no significa que se quede estático por siempre y hoy podemos ver, pues, digamos, lo que podrían algunos llamar sincretismos, pero que son ya nuevos universos de lo imaginal, por ejemplo, el Santo Daime en Sudamérica que combina un montón de nociones cristianas con la ayahuasca, cuestiones por el estilo, ¿no? Va por ahí, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, los ángeles en el judaísmo y después ya cristianismo e islam no son semitas, son mesopotámicos y así. Está también la figura de la Merkabá que significa trono o carruaje y tiene que ver con la despedida de Elías a Eliseo y este trono de Dios quiere simbolizar o este carruaje como no hay que identificar la visión de Dios con Dios mismo, por eso el asiento, lo que vemos es el asiento, la visión de Dios y no a Dios mismo, a Dios mismo no lo vemos. La Merkabá, que es toda una tradición del pueblo de Israel, del pueblo judío, tiende, por lo tanto, a enfatizar la trascendencia e inaccesibilidad de lo divino. Por otro lado, está la cábala y cuando hablo de la cábala estoy hablando de la cábala, digamos, sin ofender a nadie, pero es la cábala tradicional, la cábala que sí vive el pueblo de Israel y no esta cuestión más de corte de New Age que hoy se rescata, que no tiene ni pies ni cabeza y que simplemente son cuestiones ya inventadas. No porque la cábala no, pero la cábala original sí tiene esta experiencia mística profunda de relación con una tradición y un ambiente concreto, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante subrayar que me estoy refiriendo a la cábala la cábala tradicional que algunos dicen, algunos del pueblo judío, algunos estudiosos de la mística judía, que la cábala correspondió, habría que leer a Sholem, que la cábala correspondió a una época histórica concreta en donde la cábala era la dimensión mística del Islam y que hoy ya no hay cábala. Así que si hoy quieres ir a un curso de cábala, pues lamento decirte que por lo menos la cábala original no la vas a estudiar si te dicen que esa es la cábala, ¿no? O sea, eso ya es otra cosa. Al lado izquierdo les pongo lo que serían las diez efirots, que aún este es uno de los efirots, que juntos, digamos, simbolizan el árbol de la vida, ¿no? Que se llama de esta manera. Sin detenerme mucho a explicar cada uno de ellos, que por otro lado tampoco es muy fuerte, simplemente quisiera mencionar que por ejemplo lo de hasta arriba que es Keter, Keter, simboliza la corona, o sea, es ahí, digamos, ya la coronación de la experiencia, ¿no? De la vida. Y luego tenemos, por ejemplo, el Hosham a la derecha, acá, eso significa sabiduría, Binah, inteligencia, Hedef, Heshet, ¿no? Amor, también estaría Werbura, ¿no? Que es el juicio, Tiferet, o Rahmin, ¿no? que simboliza la compasión, la armonía, la belleza, Netzah, por estar por acá, la resistencia, Joth, la majestad, después viene de Shoth, y esta, este es Yesoth, es la energía masculina, que es procreadora, y Malkuth, o que también, aquí aparece como Malkuth, en el libro, Meloni lo pone como Shekinah, que sería justamente la fuente de la vida, y es el aspecto femenino, ¿no? Aquí Meloni, lo que intenta hacer en cada una de estas tradiciones que va estudiando, es subrayar también la dimensión femenina, ¿no? que aparece en los pueblos originarios, claramente es la madre tierra, o sea, es lo máximo que hay, es la tierra, acá sería justamente, y se me hace esto fabuloso, para contrarrestar, también, interpretaciones reduccionistas, de que judaísmo solo es patriarcado, y el origen del patriarcado, los judíos, y que por lo tanto, la religión judio-cristiana, que por cierto, ese es un invento estadounidense, durante la segunda guerra mundial, que quería justificar la creación, o sea, su participación de la guerra, de nosotros, como los nazis estaban contra los judíos, nosotros, los estadounidenses, somos las herederos de la civilización judeo-cristiana, y por lo tanto, tenemos que ir a participar en esta liberación, ¿no? Eso es lo judeo-cristiano, es un invento colonial bélico, y que sin embargo, mucho pensamiento crítico hoy los sigue rescatando, ¿no? Para criticar, sin conocimiento, pues justamente, estas tradiciones que van, que digamos, yo creo que una crítica feminista profunda tendría que conocer más todo esto también, ¿no? Por ejemplo, que en el centro del asunto, o en el pilar, ¿no? En el principio de la vida, es la fuente de la vida y es femenina y es shekinah, ¿no? Y bueno, también, antes de dejar la parte del judaísmo, que también tiene que ver con la Kábala, es esta dimensión mística del alfabeto. El mundo fue creado por Dios por medio de su palabra. Dios creó al mundo por medio de su palabra. En el cristianismo eso será Jesucristo, pero en el mundo hebreo es su palabra. Y por lo tanto, el alfabeto, la Torah, las letras, tienen una profundidad muy honda y se cree, se experimenta que justamente las cosas tienen sus palabras y al manipular y conocer las palabras, también conocemos y manipulamos las cosas, la creaturidad, las criaturas. Entonces, aproximarse justamente a partir de la lectura y hay modos, hay técnicas, etcétera, modos de escribirlos y demás, también estamos entrando a una profundidad mística importante. Entonces, va por ahí, les repito, es solamente una noción así muy rápida del asunto, pero por ahí lo dejamos. Finalmente, bueno, después viene el cristianismo, ¿no? Aquí yo les pongo una imagen que es la imagen que tiene Santa Teresa de Jesús del matrimonio espiritual, es decir, el culmen de la vida mística cristiana, que en el caso de Teresa se manifestó en su mundo imaginal, colectivo, del Carmelo, siglo XVI, etcétera, con Jesucristo personalmente entregándole sus clavos. Y esto a mí se me hizo una figura muy importante, no aparece en el libro, pero yo la pongo aquí para ejemplificar, además de esta parte de lo imaginal cristiano, de la mística cristiana, también la particularidad, porque si bien el matrimonio espiritual, la mística esponsal que se llama, es parte del cristianismo y que viene desde el cantar de los cantares y que en la edad media es muy común, particularmente, digamos, normalmente en otras místicas mujeres el matrimonio esponsal se simboliza con Jesucristo entregándole a la mística un anillo y claro, ¿no? Pues el anillo, matrimonio espiritual tiene todo el sentido. Sin embargo, en Teresa, Cristo no le entrega un anillo, le entrega sus clavos, simbolizando, digamos, o sea, ya hay algo particular de la experiencia de Teresa que es la pasión, ¿no? Cristo invitándole a esta pasión. Entonces, este es un ejemplo, creo yo, esta experiencia del matrimonio espiritual de Santa Teresa un ejemplo de que hay lo personal, lo inédito de cada persona, por decirlo así, lo colectivo, cultural, la manifestación de su imaginal propio a partir de la revelación del misterio, en este caso el Dios cristiano, etcétera, etcétera. Digamos entonces que el cristianismo, pues lo central es Cristo, ¿no? Y aquí hay que citar a Colosenses 1.19, él es la imagen visible del Dios invisible. No es el mismo este Cristo al Jesús histórico, no porque sean dos cosas distintas, sino como nos muestran los propios evangelios de cómo después de la resurrección muchos de los apóstoles, incluyendo a María Magdalena, que es el primer ejemplo, la primera a quien se le apareció, no lo reconocen, porque es y no es, ¿no? porque ya no estamos solamente en el primer círculo, ya estamos en el segundo, entonces ya hay unas sutilezas mayores. Eso se manifiesta, por ejemplo, en el encuentro con María Magdalena en Juan 20.15.16, en donde María dice, ¿y quién eres? ¿Dónde dejaste a mi Señor? Si tú te lo llevaste, dime dónde está. Y Jesús le dice, soy yo. María lo lo reconoce y después María quiere que se quede con ella, dice, no te vayas y Jesús dice, no me toques, ¿no? Ve y diles a mí que estoy en Galilea, ¿no? Entonces también es esta, es un ejemplo importante de cómo el mundo de lo imaginal también hay que saberlo soltar y esto aquí aprovecho para hacer una, un paréntesis. Esto es fundamental. Durante mucho tiempo por el bajaje y la influencia de la cultura de la tradición cristiana, sobre todo de cierto tipo de místicas, que, digamos, esto se puede interpretar como este odio a lo sensible y por lo tanto tenemos que irnos a lo transensible, a lo sin forma y no solamente repudiamos lo sensible, de lo cual nunca nos podremos desentender porque somos seres corporales, pero eliminamos el mundo de lo imaginal porque queremos irnos directamente a Dios. Quizás la intuición es importante, sin embargo, ha tenido esa repercusión de que en Occidente hemos perdido mucha relación con eso en otras culturas desde los pueblos indígenas, el Islam, las culturas orientales, todavía están muy conectados con el mundo imaginal. La interpretación de los sueños, el manejo de las energías, todo eso lo tienen muy presente y en Occidente digamos lo hemos ocultado mucho y se ha convertido en tabú y cuando algo se convierte en tabú se tiende entonces a sobre exagerar o sea, son dos opuestos, los dos viciosos, o se elimina por completo o se sobre exagera y entonces creo que en Occidente ha pasado esas dos cosas con este segundo círculo o ya no lo vivimos y por lo tanto nos quedamos en una sequedad, una pobreza simbólica, una pobreza mítica o lo sobre exageramos y nos atascamos y cuánta gente, sobre todo hoy en el surgimiento de eso, cuánta gente no quiere por lo tanto solamente adquirir poderes, tener visiones y va a las plantas sagradas, abusa de ellas, quiere entrar en estados de trance simplemente para sentir cosas locas, drogas, experiencias que alteran la conciencia y los sentidos, ahí sí diría que alteran porque no amplían, porque no hay un proceso mistagógico de acompañamiento ni nada, sino que solamente te alteran y regresas y eres la misma cucaracha de siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo digamos, subrayar esto de Jesús a María? No me toques, o sea, no te quedes aquí o un poco si nos vamos a la experiencia de la transfiguración también bíblica, Pedro diciéndole vamos a construir aquí tres tiendas y Jesús, no, vamos a seguirle, ¿no? Vamos a seguirle porque no nos vamos a quedar aquí en el mundo imaginal donde los colores, las visiones y todos los místicos y místicas, por ejemplo, cristianos, dicen, pues esto no es lo más importante, ¿no? Por eso es un punto intermedio. En el budismo, en el budismo zen, por ejemplo, lo veremos en su momento, dicen, cuando se te aparezca Buda, mátalo, ¿no? Porque es una proyección, tienes que ir más allá. Aquí no es que lo reduzcamos toda una proyección, ya lo hemos dicho, pero sí es tampoco quedarnos en este mismo. Tiene toda una serie de simbolismos, ¿no? Por ejemplo, Jesús como el hijo del hombre, cordero de Dios, incluso como un pelícano se vea manifestado porque los pelícanos se sacan el corazón para dárselo a sus crías y bueno, es como un símbolo también de la cruz, ¿no? El sacrificio. Pero eso es algo muy bello, ¿no? Cito lo siguiente, cada generación es coetánea de Cristo y por ello se han producido multitud de experiencias de presenciación en el plano del mundo imaginal. Esto pues ya es básicamente lo mismo que yo les decía de la experiencia de Santa Teresa, ¿no? Esta es una experiencia propia de Santa Teresa enmarcada en una tradición pero también de su propia cosecha por decirlo así, de su propia vida. Son los místicos y místicas y estas visiones son de carácter abierto y polisémico. También Meloni recupera toda la tradición de María, María, la Virgen María como este rostro materno de Dios, ¿no? También, de nuevo, recuperando esta parte femenina que no está ausente, que si bien quizás no ha tenido el volumen, ¿no? La fuerza que tendría que tener, tampoco es que no existan en estas tradiciones y es importantísimo subrayarlo, repito, ante críticas reduccionistas que conocemos bien. Después está el Islam, ¿no? El Islam también recupera la realidad angélica como el judaísmo y el cristianismo, pero, digamos, como novedad, cosa distintiva, tiene también a Muhammad como profeta arquetípico y la dimensión mística de las letras del Corán, que es esto mismo que les pongo aquí a su izquierda, pues es una ley, ya un sura, perdón, del Corán, pero también, así como la Torah y la lengua hebrea, el árabe tiene, pues, esta profundidad y estrechez con la fe, con la experiencia, de tal manera que, pues, para ser realmente un musulmán tendrías que aprender árabe porque es lo que te catapulta para realmente entender la revelación. También están los ginos, los genios, que hay muchas interpretaciones, aparecen en el libro, no me voy a atender tanto, pero podría ser como esta parte también como la otra cara de los ángeles, unos seres más bien traviesos o medio maléficos, a veces sí son aliados de los seres humanos, etc. Hay dos arquetipos importantes, la primera es la noche del destino, que es la primera comunicación divina que Muhammad tiene con Dios a través de Gabriel, el arcángel Gabriel, que es el que les dicta el Corán, pero, sobre todo, la noche del viaje nocturno, que es cuando Muhammad, en una experiencia mística, viaja desde la Meca hasta Jerusalén, no físicamente, sino místicamente, y allí asciende, ¿no?, y tiene esta experiencia mística tan profunda que se ha convertido como el arquetipo por medio del cual se avanza los místicos musulmanes, ¿no?, a partir de este viaje nocturno de Muhammad. Además, ahí Muhammad la pasa con él, recibe, por ejemplo, muchas cosas fundamentales de la religión, como es el Salat, la oración, etc. Hay otros arquetipos como el de Juan el Bautista, ¿no?, que es la vida, Jesús, el Espíritu de Dios, y también, de nuevo, aquí Meloni nos subraya a través de muchos personajes como Aisha, Fátima, Mariam, que es María, esta dimensión femenina también de la tradición y de lo arquetípico y demás. Y bueno, lo de las letras ya lo mencioné hace un momento. Vayamos entonces a las tradiciones hindúes. Aquí, para que se pudiera ver la imagen, aunque terminó también sin verse bien, pero creo que se ve menos peor, menos chiquita, de fondo la puse, sería la trilogía o la trinidad, algunos le llaman hindú, ¿no?, que son Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el de hasta su izquierda, que es el que menos se ve, que es representado por un hombre anciano con barbas blancas y distintos rostros, pero del mismo señor. En el medio es Vishnu y el de hasta la derecha es Shiva. Brahma es el creador, Vishnu es el preservador, Shiva es el destructor. Todo esto, pues, se va manifestando. Pero que tiene que ver justamente, estos tres son avatares, son el, que literalmente significa descendimiento, son descendimientos de la divinidad que se manifiestan en el plano imaginal. y por otro lado está el Ishtadavet, Ishtadeveta, perdón, Ishtadevata, que se traduce como la divinidad deseada. Y básicamente es como cada corriente hindú absolutiza, elige una tradicional. Por ejemplo, los Vaishnavas cagaron a Vishnu en alguna de sus avatares, que también, por ejemplo, es Krishna, y lo absolutizan como el máximo. Pero también, por ejemplo, los Brahmaanes o los Shivaitas, pues, a Shiva. Cito a Meloni, la imagen particular de la divinidad, el Ishtadevata, se adapta al imaginario de cada devoto, pero su origen procede de un plano superior desde donde puede desdoblarse, triplicarse, centuplicarse tantas veces y en tantos modos como imágenes y vidas puedan moldearse. Aquí también estamos ante experiencias místicas, visionarias, que aparecen en los Vedas, etcétera, etcétera. Hay que decir que entonces el Ishtadevata no se elige, sino que se crea una relación a través que va más allá de proyecciones individuales o del simple deseo. No es, yo elijo este, tengo mi menú de dioses y yo elijo a este. No, formas parte de una tradición, tienes una serie de experiencias y eso es lo que determina tu imagen. También hay toda una importancia de las energías sutiles, de los chakras, una reinterpretación del cuerpo, de otros niveles de cuerpo, lo que se conoce como el cuerpo energético, etcétera, que también está muy presente en la línea. Vamos ahora al Zambhogakaya, que es el cuerpo de Beatitud del Buda, el segundo cuerpo que ya habíamos visto en videos anteriores, que se reconoce tres cuerpos del Buda y que Meloni dice que básicamente corresponden a estos tres círculos que le está presentado. Aquí se nos aparecen los bodhisattvas, que eso es una figura del budismo Mahayana, que a veces se traduce como los héroes espirituales, que son seres que optan por no iluminarse hasta que todos se iluminan, todos los seres se iluminen, pero también son expresiones distintas de diferentes aspectos del Buda o de la naturaleza búdica. Algunos, por ejemplo, como el Buda Maitreya, por ejemplo, el Maitreya es el Buda que va a venir una suerte, no es igual, pero digamos tiene una correspondencia con la segunda venida de Cristo, bueno, Maitreya va a venir y va, digamos, a volver a poner al Dharma en el centro. El Buda Amitabha, que es un Buda que se quiere mucho, digamos, o se toma mucho en cuenta en Japón, por ejemplo, en China, que es un Buda rojo, un bodhisattva con piel roja, también. La Tara, que es como esta parte femenina, que es la imagen que les puse, que hay distintas Taras, la Tara Blanca, la Tara Negra, Tara de distintos colores y que tienen significados distintos, las Dakini también son figuras femeninas de la iluminación que te relacionas con ellas, los Mandalas, que creo que los conocemos más o menos, y el asunto es que sobre todo en el Budismo Mahayana, particularmente incluso en el Barajnayana, que sería el más tántrico, que es el tibetano, o en Japón, el Shingon, se trata de a través de visualizar, por ejemplo, tú puedes visualizar estos Budas, el Buda Mitaba, por ejemplo, el Buda Mitaba es este, ahorita lo acabo de ver, la imagen que yo puse está la Tara y según yo el que está arriba es el Buda Mitaba por su color de piel, pero bueno, la imagen está un poco pixeleada. Tú puedes, por ejemplo, representarte, visualizar el Buda Mitaba o incluso verlo en una representación pictórica y eso, digamos, a través de técnicas, prácticas concretas, tú vas adquiriendo estas virtudes o estos elementos que encarna, que representa el Buda Mitaba que son elementos o actitudes de la Budeidad, ¿no? Entonces, tiene hasta cierto tipo, yo me atrevería a decir, una función alquímica, ¿no? De transformación a través de una relación con estos, ¿no? Hay, sin embargo, diferencias entre los distintos budismos, ya lo mencionaba yo, ¿no? Por ejemplo, el tibetano tiene una serie muy amplia de este tipo de prácticas de visualización, etcétera, etcétera. En el Zen, no. El Zen es básicamente, es profundamente apofático, es decir, de la vía negativa, de la ausencia de forma, y es el que dice, si se te aparece el Buda, mátalo, ¿no? Porque todo para el budismo Zen sería maquio, ¿no? Maquio significa, pues, como falsedad, error, engaño, y entonces, por ejemplo, cuando tú estás haciendo Zen, es muy común que se te aparezcan figuras, colores, incluso hasta visiones, ¿no? Y se te puede aparecer Buda, incluso. Bueno, pues, si sucede, lo tienes que matar, es decir, seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Otros budismos serán menos rígidos con eso y podrán, digamos, relacionarse con eso que aparece. Pero, bueno, eso ya es una discusión adentro del budismo para un diálogo intrarreligioso. Sin embargo, me parece importante citar lo de a continuación. Dice, es maestro quien sabe distinguir si tales presenciaciones provienen del mundo imaginal o de los deseos confusos del subconsciente. Esto es importantísimo, entonces, porque no sería, o sea, sería más bien saber distinguir lo que es mera proyección del ego, de tuyo, que tú te lo creaste, de ya lo que sí es realmente el mundo imaginal que, como hemos visto, corresponde a una cierta trascendencia y algo propio en sí mismo, un aspecto cultural, un arquetipo del subconsciente colectivo, etcétera. La última tradición es el taoísmo. Aquí, pues, habría que recuperar el mundo de los espíritus, los seres inmortales y prácticas espirituales relacionadas con la naturaleza sutil del ser humano. Por ejemplo, con los espíritus, bueno, se cree en el taoísmo que con la muerte se separan las dos almas, Hun, que es el alma espiritual o superior, y Po, el alma inferior. El alma superior o espiritual se vuelve, vuelve el origen del cosmos, mientras que Po, el alma inferior, se queda en la tierra, ¿no? Sería como el cuerpo. Los sabios inmortales son personajes, y aquí, por ejemplo, esta imagen refiere un poco a eso, aunque, bueno, es una imagen que saque por ahí, por ahí dice tres tesoros, y eso es muy budista, pero no sé a qué se refiere en el taoísmo. El punto es que estos sabios, lo veíamos en su momento, el taoísmo apela mucho por adquirir este conocimiento de la naturaleza a tal grado que, pues, incluso llegan a tener la inmortalidad y ciertos poderes, ¿no? Estos son estos sabios que tienen este nivel de desarrollo espiritual y, por lo tanto, adquieren poderes sobrehumanos. Finalmente, en el taoísmo existen una serie de prácticas, ¿no? Desde la cumpuntura, diría yo, o sea, la medicina china que está repleta de conocimiento de manejo de energía, pero también, por ejemplo, ciertas plegarias, oraciones, hasta el qi kum y el tai chi. Vamos ahora a recapitular simplemente, pues, lo visto en este segundo círculo que, si ya se habrán dado cuenta, pues, es complejo, lo hice muy general, subrayando más bien el argumento de qué es el segundo círculo sin meterme a especificidades de cada una de las tradiciones porque esto se volvería eterno. Digamos lo siguiente, recapitulemos. La imaginación es un producto de la mente intracíquica. Nos valemos de ellos una facultad que tenemos. lo imaginal es el contenido ontológico de carácter suprasíquico y lo arquetípico está en medio. Entonces, digamos que nos vamos relacionando a través de los arquetipos nuestra imaginación con este contenido ontológico que es más allá de nuestras proyecciones y no que tiene esta alteridad como les decía. Cito, el mito y el símbolo no son meras construcciones psicomentales sino punto de encuentro entre el plano visible y el invisible el cual repetimos una vez más es intracíquico y suprasíquico a la vez. Básicamente lo que decíamos hace un momento. Entonces, en este segundo círculo como les decía en un principio también es donde vamos a encontrar que las tradiciones son más exuberantes y variadas. muchas veces aquí es donde algunos expertos y gente estudiosa se detiene a estudiar infinitamente porque nunca vas a acabar por ejemplo de conocer todos los bodhisattvas que hay en el monismo tibetano todas las representaciones de santos incluso te puedes ir a un santo antiguo como San Juan de la Cruz o más vámonos más atrás Juan el Bautista ¿no? Todas las representaciones y símbolos que a lo largo del cristianismo ha tenido Juan el Bautista pues es enorme ¿no? Y eso en este punto es donde a lo mejor y sentimos mayor distancia y al mismo tiempo una mayor cercanía entre las tradiciones. Acuérdense que según Meloni conforme vayamos acercándonos al centro nos vamos a ir como acercando más también a una mejor relación en tu conocimiento entre las tradiciones. Si en el primer nivel en el primer anillo primer círculo hay una mayor distancia porque estamos en el plano de lo material primeramente de lo más externo aquí por un lado la cosa se complejiza porque vemos que cada tradición es un mundo y que necesitas ahora sí porque todavía por ejemplo yo te puedo decir las cuatro verdades del Buda el budismo que corresponden al primer círculo aunque estarían traspasadas por los otros dos también pero digamos yo te los puedo decir y tú los puedes entender y dices ah pues cuál o sea cuál cuál distancia pues claro o sea me pongo a estudiar las religiones y listo aquí ya nos queda claro que únicamente a través de participar en el símbolo es decir de vivir la experiencia podemos realmente comprenderlo entonces en ese sentido cobramos cobramos mayor conciencia de las diferencias entre las tradiciones y que no se trata meramente de leer al respecto sino que hay que experimentarlas para entender este universo simbólico imaginal de las tradiciones pero también nos vamos acercando más en tanto que vamos viendo que compartimos también esta dimensión humana de lo imaginal y que nos va atravesando y vehiculando hacia el tercer nivel el mundo imaginario de cada tradición se nutre de su legado simbólico su cosmovisión su historia y su contexto ya lo veíamos no se hace ajeno a lo mismo hay imágenes que son meras proyecciones y que no transforman pero las hay también cuando proceden del plano superior que abren a una nueva profundidad como las reconocemos dice Meloni la huella que deja es la marca de su procedencia es decir en términos evangélicos por sus frutos os conoceréis hay imágenes sueños visiones que tenemos que no implican nada en nuestra vida no cambia absolutamente nada repito seguimos siendo las mismas cucarachas de siempre y de pronto hay y con todo respeto a las cucarachas que me caen muy bien pero también hay estas experiencias visiones del mundo imaginal que realmente nos transforman y que por lo tanto tenemos la certeza de que no pudimos crearlas nosotras ni nosotros y por lo tanto vienen realmente de esta relación con el misterio estaríamos hablando por lo tanto de este segundo círculo como el mundo intermedio entre lo sensitivo y espiritual que es y aquí me salgo del libro lo que otro jesuita Porce Manzano que ya falleció mi maestro espiritual él entendía como el ámbito de lo preternatural Manzano hablaba de el ámbito de lo natural que yo aquí lo identifico como el primer círculo que ya vimos el ámbito de lo sobrenatural que sería el ámbito del tercer círculo incluso si quieres del centro que veremos posteriormente y el ámbito de lo preternatural que se refiere prácticamente a los mismos tipos de fenómenos y de experiencias que hemos visto en todo este segundo círculo entonces si quieren una pues una lectura también mexicanizada del asunto les recomiendo leer el libro el ámbito de lo preternatural de Jorge Manzano muy bien pues bueno con esto termino mi presentación esta del segundo círculo recuerdo por lo tanto que estamos leyendo el libro perspectivas del absoluto una aproximación místico fenomenológica a las religiones de Javier Meloni este libro que tengo aquí conmigo de editorial Gerde y repito les recomiendo también que si no han visto los anteriores videos vayan los busquen aquí en el blog Amanecer soy Elías González y entonces nos veríamos en una próxima ocasión para hablar ahora sí del tercer círculo saludos y mis mejores deseos nos veríamos y nos veríamos